Noticias del Táchira Voy a pagar 120 días de guinaldo a los educadores y a las educadoras 120 días a los educadores y a las educadoras de la gobernación del Táchira Felicitaciones, ustedes se lo ganaron Mi admiración y mi respeto a toda la maestra, a todos los maestros A todos los profesores, a todas las profesoras Gracias, Dios los bendiga por cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas 120 días de guinaldo para los educadores y las educadoras Se lo merece el profesor Henry Armando Parra Se lo merece Danilo Gran trabajo que ha hecho este año Dios los bendiga mi querida maestra y mi maestro de la gobernación del estado Táchira No sé cómo harán la alcaldía de San Cristóbal Que bastante impuesto que cobra a los empresarios, a los industriales y comerciantes del estado Táchira Pero la derecha no dice nada Y también un bono único a educadores jubilados Tercera noticia Bono único a educadores jubilados y activos por un monto de 44.250 bolívares cada uno Repito, tercero noticia importante Bono único a educadores y educadoras jubilados y jubiladas Activos por un monto de 44.250 bolívares que voy a pagar mañana Mucho dinero en la calle Mucho dinero 6.726 millones 330.724.83 El pago de guinaldo Voy a pagar 105 días de guinaldo para los entes centralizados y descentralizados a la gobernación Voy a pagar 105 días de guinaldo No sé cómo va a ser la demanda cada día No sé ¿Quién los manda a despifarrar los dineros del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo Municipal? Como dijo Willington Vivas Biker hace tres días en el dedo a la nación Nadie le perdona la impecable gestión financiera y económica del gobernador Miguel Mamora en la gobernación bolivariana Nadie lo perdona Nadie Se da urticar y se pone en bravo Noticias del Táchira